¿Qué es el cambio climático? Bueno, preservación del medio ambiente yo creo que es un término equivocado, porque el medio ambiente siempre cambia, la tierra es un planeta vivo. Bueno, pero uno adecuado para que podamos seguir viviendo y no nos asfixiemos con gases tóxicos, y tengamos alimentación y no tengamos agua contaminada, a eso nos referimos con preservación. Bueno, sin duda, yo creo que cada vez vivimos en un mundo más limpio, hay problemas, igual hablando de Londres, Londres hace 40 años aún era muy sucia y no había peces en el Támesis. Hoy hay peces en el Támesis y en el Sena en París y en el Manzanares en Madrid, que no habían hace años porque estaban ríos contaminados con mucha polución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que gracias a las tecnologías y al aumento del nivel de vida de la gente, comienza a preocuparse del medio ambiente. Es como la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Cuando uno está bajito en la pirámide, uno solo quiere sobrevivir y no le preocupa más nada, sino sobrevivir la subsistencia. Cuando uno comienza a vivir más... Y el enemigo del medio ambiente es la pobreza, porque la pobreza definitivamente es la que... Absolutamente. Vemos el ejemplo de Haití, por ejemplo, cambió totalmente su medio ambiente precisamente por la pobreza. Porque son pobres. Entonces, a medida que la gente va progresando, que es la condición en general de la humanidad, excepto con algunos problemas como Haití, como lo has dicho muy bien, vamos a vivir en un mundo mejor, en un mundo más limpio, en un mundo más ecológico. Entonces, a pesar de que hay cambio climático, que yo creo que está claro que cambio climático, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Entonces, pero una población rica, consciente y educada podrá amoldarse y podrá ayudar a esa armonía entre el ambiente y la sociedad. Entonces, desde el punto de vista, yo jamás creo que es el fin del mundo. Más bien, me parece terrible que a los jóvenes les dicen que este es casi que el fin del mundo, cuando en realidad estamos viviendo en el mejor tiempo a la humanidad. Puede crear prácticamente un efecto de samurái. Como se acaba el mundo, pues vamos a acabarlo también y vamos a acabarnos nosotros. Terrible, claro. Es muy peligroso para la juventud pensar en el fin del mundo, el fin de la historia. Porque muchas de estas cosas son profecías autocumplidas. Si nosotros pensamos que va a terminar el mundo, probablemente termine porque ya nos vamos mentalmente preparando para eso. Sin embargo, si pensamos que vamos a sobrevivir y que vamos a vivir mejor, probablemente eso es lo que ocurra. Entonces, yo creo que también es importante el sentido de optimismo de la gente. Y eso está demostrado psicológicamente, incluso con los sobrevivientes en los campos de concentración nazi, en Alemania y en Europa. Los que pensaban que iban a morir ya solitos casi que se morían. Ya no los había ni que matar. Ellos ya se morían solitos. Los que pensaban que iban a sobrevivir tenían una probabilidad muchísimo mayor de sobrevivir. Viktor Frankl escribió muchísimo sobre esto y sobre la importancia de lo que pensamos. Un poco también como el efecto placebo. Uno puede ver que la gente que tiene unas expectativas mejores y sin cambiar nada, termina mejor que la gente que tiene expectativas peores. Entonces, por eso yo creo, y a los jóvenes hay que explicarles que claro que hay problemas, pero los vamos a resolver justamente gracias a esos jóvenes más educados y más preparados. Y vamos a resolver inclusive utilizando la tecnología que tenemos hoy en día, que estamos hablando ya de impresión en 3D, inclusive de órganos para hacer trasplantes. O sea, crear cosas que uno dice pues están saliendo de esta máquina dependiendo de con qué los alimentes. Sí, mira, las impresoras 3D es algo increíble que ha comenzado en los últimos años. En la universidad nuestra tenemos varias impresoras 3D para hacer como cositas, como juguetes de Yoda, dientes. Estos son mis dientes que uno puede tomar con una cámara, fotos de los dientes y luego esto hace la representación tridimensional. Lo imprimes y sale esto e incluso metal. Estos son los anillos de graduación de los estudiantes de la Universidad de la Singularidad. Ellos lo diseñan, lo hacen primero en plástico y luego lo imprimen en metal. Pero ahora se está comenzando a imprimir dos cosas que parecían magia. Unas son órganos y ya se han impreso tráqueas. Las tráqueas son muy sencillas, es como un tubo. Y vejigas, que también las vejigas son muy sencillas, es como una bolsa. Pero vamos a poder imprimir casi cualquier órgano humano y eventualmente a lo mejor todos. Quitar el casi. Sí, bueno, porque el cerebro es complicado, etc. Pero bueno, la otra cosa también es impresión de comida. Como se ve en Viaja a las Estrellas, vamos a tener algo así como un microondas, que tú le vas a decir, imprímeme una pechuga de pollo con champiñones. Y vas a tener tu pechuga de pollo impresa con champiñones. ¿Por eso crees que, por ejemplo, las vacas ya no van a ser necesarias? Para nada. Que son las que más se comen la hierba, que en definitiva es agua y que están acabando con el agua en el planeta. ¿Por qué crees esto? Y que además están produciendo calentamiento global. Bueno, yo no lo creo, yo estoy convencido. Yo tengo estudiantes en la Universidad de la Singularidad que están trabajando en lo que se llama carne artificial. Están trabajando ahora. Se hizo el año pasado la primera hamburguesa artificial, que fue carísima, porque todas las tecnologías cuando comienzan son muy caras. Costó un cuarto de millón de dólares. Esa hamburguesita. Esa hamburguesita, ¿no? Sí. Muy cara. Pero nosotros esperamos que esto va a costar un cuarto de dólar en 10 años. Y te repito, tengo estudiantes trabajando en esto. Entonces, ¿por qué tú para generar una hamburguesa o para generar un bistec no necesitas la vaca? Con las células madres puedes generar la hamburguesa. Y evitas todo ese proceso de que consume elementos que son importantes, ¿no? Claro. Además, la pobre vaca es inocente. O sea, ¿por qué tú tienes que matar a la vaca para comerte una hamburguesa? No tienes que matar a la vaca. Va a ser mucho más limpio, más ecológico y más humano. Y no vas a tener enfermedades. No vas a tener la enfermedad de la vaca loca. O vas a poder imprimir una pechuga de pollo sin el pollo. Y no vas a tener la fiebre aviar de las gallinas. Este es un mundo de locos el que nos está describiendo. Pero hay una locura más de la que queremos hablar. Y es el tema de perpetuar la vida para siempre. He leído algunos artículos científicos en que hablan de que las personas que van a vivir al menos 150 años ya nacieron. O sea, que están entre nosotros y nacieron a fines del siglo pasado. Y las personas que van a vivir para siempre nacieron ya en este siglo. A ver, explícanos esto, José. Sí, bueno, nosotros pensamos que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable. Y que vamos a curar en los próximos 20 a 30 años. Todo de nuevo gracias a los avances tecnológicos. Uno de ellos es la secuencia del genoma. Esto es un chip para secuenciar genes. Esto va a ser muy barato. Nosotros estimamos que va a costar 10 dólares en los próximos 10 años. Y todas las personas en todo el mundo van a secuenciar su genoma. Y vas a saber las enfermedades que vas a tener. Tú vas a saber la probabilidad genética. Y no te va a dar una angustia horrorosa de eso. No. Después de 5 años se me desarrolla tal cosa. Pero es que la idea no es ni siquiera curar. Es prevenir. Si tú tienes una probabilidad genética para que tengas Alzheimer's o Parkinson's o cáncer de algún órgano. Tú lo vas a prevenir. Entonces, esta es la belleza de la medicina del futuro. Que ya no va a ser curativa. Sino que va a ser preventiva. Y no va a ser general. Porque la medicina para ti no tiene que ser igual que para mí o para el público. Sino una medicina personalizada de acuerdo a los genes. Esto está comenzando. Vamos a tener una medicina de enorme calidad. Preventiva y personalizada. Y eventualmente vamos a poder eliminar todas las enfermedades. Y ahí vendrá precisamente esa vida eterna. Correcto. Y cuando digo todas, digo todas las enfermedades. Alzheimer's, cáncer, Parkinson's y envejecimiento. De hecho, esto ya se está comenzando a entender de qué es posible. Y por eso compañías, incluso Google, acaba de crear una subsidiaria para curar la muerte. Así de sencillo. Una compañía, y se llama Calico, los que quieran averiguar, California Life Company, Calico, para curar la muerte. Y han hecho la primera inversión de uno y medio billones de dólares. O sea, a lo mejor no le crean a Google, pero espero que le crean al billón y medio de dólares. Billón de nueve ceros, o sea, miles de millones de dólares, que es una cifra impresionante. Y esto es solo el inicio de lo que se está haciendo. Dedicada a la investigación para curar el envejecimiento y prevenir la muerte. Correcto. Pero vamos más allá. El ser humano tiene problemas, por ejemplo, de tráfico. Las ciudades están abarrotadas de carros. La gente quiere trasladarse rápidamente, pero también quiere saber lo que están pensando los otros. Es decir, ¿cómo vamos ya en estos minutos finales de la entrevista a solucionar esos temas? De saber lo que piensan los demás, por un lado y por otro lado, transportarnos, no sé, teletransportarnos. Vamos a llegar a eso también. También. Mira, aquí tengo otro aparato justamente que es el inicio de la telepatía científica. Esto es lo que yo llamo un lector de mente. Tiene un electrodo aquí enfrente que permite leer qué está ocurriendo en el lóbulo frontal de mi cerebro. Lo conectas al potencial eléctrico de tu cabeza y tiene una conexión de Bluetooth para enviar lo que está ocurriendo en tu cerebro a una computadora. Y luego lo vamos a poder hacer de cerebro a cerebro. Esto que parece de nuevo ciencia ficción y que es el primero de esta generación que solo tiene un electrodo. Ya hay una compañía que está haciendo con 14 electrodos. Pronto tendremos 100 electrodos, 1000 electrodos. Y podemos hacer comunicación de cerebro a cerebro directamente. Qué peligroso. Entonces, en este momento tú puedes saber que yo estoy pensando que no te estoy creyendo todo lo que me dices. Bueno, todavía no. Todavía no. Porque este es solo un electrodo y tú no lo tienes. Para eso los dos debemos tener el aparatito, ¿no? Correcto. Pero esto va a ser no solo posible. Yo creo que lo vamos a utilizar porque hablar es una tecnología primitiva de banda muy estrecha. Todo lo que yo quisiera decirte está en mi mente, pero no lo puedo transmitir porque tengo que hablar palabra por palabra. Esto va a permitir captar todo en mi mente como se comunican las computadoras que sí tienen banda ancha. De computadora a computadora, de cerebro a cerebro, en un segundo. Este programa, esta entrevista, en vez de ser muchos minutos, podría ser de un segundo. Y allí lo estamos diciendo todo. Todo. Y mejor. Porque además hablar no representa todas las cosas que queremos decir. Claro, se quedan muchísimas fuera. Sí, y no lo representamos bien o incluso en idiomas distintos. Tú vas a poder utilizar esto para comunicarte con un chino. Directamente. Porque los pensamientos, las ideas irían de tu cerebro al cerebro del chino. Ya traducidas. Entonces, ¿y el transporte? Bueno, esto va a permitir también que a veces no necesitemos andar transportándonos, pero también comienza el inicio de la gran revolución que ahora vamos a tener los carros que no necesitan conductores. De hecho, yo llevo a mis estudiantes en California a ver la última generación de los carros automáticos de Google y quedan sorprendidos cuando ven que ya no tienen volante. Yo me subí en uno que tenía todavía volante, pero que me daba muchísimo miedo el pensar en que no tenía conductor. Claro, eso fue el segundo prototipo. El tercer prototipo no tiene volante y no tiene acelerador ni freno. Tú simplemente hablas con el carro. Los carros del futuro van a ser básicamente una computadora con cuatro ruedas. Maravilloso. ¿De dónde son tus estudiantes? ¿De qué países? De todo el mundo. Nosotros hemos tenido estudiantes de todo el mundo. Incluso para programas cortos de una o dos semanas hemos tenido tres ecuatorianos. Qué bien, qué bien. Bien, este es José Cordero, quien nos ha dejado una serie de inquietudes, de interrogantes. Espero que muchos de quienes nos están mirando ahora vayan a investigar y vean qué está haciendo la ciencia y qué probabilidades extraordinarias tenemos a futuro. Gracias, José. Mucha suerte en tus charlas, en tus conferencias. Y con ustedes, amigos, regresamos luego de una pausa.